Saludos, muchísimas gracias, buenas tardes. Los ciudadanos de la frontera con Pedernales valoran positivamente la disposición del Presidente de la República de cerrar la frontera en su totalidad a fin de presionar a que se entre al diálogo respecto a la construcción del canal en Haití y que ha traído confrontaciones con la República Dominicana. Está muy bien la medida y esperemos que siga así, que le cierre la frontera por completo. No van a dejar entrar a los haitianos para acá, entonces eso nos hace sentir nosotros un poco más tranquilos. Sin embargo, cabe destacar que los ciudadanos demandan del que el Presidente de la República debe aprovechar la oportunidad para todo aquel que esté ilegal en esta parte de la frontera sea referido a su nación vecina, Haití. Sí, claro, claro que sí, porque si no nos portamos así, los nacionales haitianos hacen lo que quieran con esta República Dominicana. Alegan los dominicanos que la parte de Pedernales está mayormente ocupada en un 90% en alguno de los sectores con casas alquiladas hacia los haitianos que pernotan aquí. También las autoridades de inmigración deben repatriar a los haitianos ilegales que se encuentran aquí en esta República Dominicana. Claro que soy el Presidente, ahora coge más fuerza, Presidente. Esa es toda la información que tenemos de esta parte de la frontera. Ahora regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.